Mira el árbol que plantó, con tanta fe y con tanto amor, en el jardín. Cantaba de ilusión, y al verla con el atador, yo me reí, ella siempre lo cuidó, del frío invierno protegió, con gran amor. Y en el verano fue también, quien lo regaba al aumentar el sol, su calor. Yo a mí te quiero, y allí donde esté, a tu amor y a tus cosas, yo sigo tan fiel. Nunca le gustó dejar, ninguna cosa que empezó, sin acabar. Tenía un joven corazón, con una única ilusión, y amar, y amar. Otras más bellas habrá, tal vez más listas hallarás, no puede ser. Más en dulzura y en bondad, ninguna la podrá igualar, pues será miel. Yo a mí te quiero, y allí donde esté, a tu amor y a tus cosas. Un día que llegué al hogar, las puertas vi de par en par, y la llamé. Más ella no me contestó, y un ángel que hacia el cielo fue, se la llegó. Sin Javi yo no sé vivir, pues ella que vivió por mí, ya se alejó. Y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, que en quien encontré. Sin Javi yo no sé vivir, pues ella que vivió por mí, ya se alejó. Y junto al árbol del jardín, mi amor recordará ese amor, que en quien encontré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!